Una historia gloriosa y estelar de la política exterior de la revolución bolivariana es la historia de nuestra amistad con el presidente Putin, con Rusia, estelar. Ha sido así, es así y seguirá así por siempre, con Putin y con Rusia, siempre Venezuela, siempre la revolución bolivariana, siempre la revolución chavista con Putin.